Esa cobertura de campaña, esta mañana los candidatos a la alcaldía de la cuarta ciudad más grande de Wisconsin están pidiendo sus votos antes de las elecciones de la próxima semana. En Kenosha, el alcalde John Antaranian dimite tras 24 años en el cargo. Jill Mari Morales nos acompaña hoy con más detalles sobre dos personas que aspiran a sustituirle. Jill. Buenos días, Monsea. Sí, dos candidatos compiten por convertirse en el próximo alcalde de la ciudad. Ellos son Lidia Spotwood, enfermera jubilada y exconsejal de Kenosha, quien se desempeñó en un papel decisivo para conseguir el primer complejo de fútbol de Kenosha, mientras que su contrincante David Budgula es empleado de Abed desde hace muchos años y actualmente el concejal de Kenosha de 16 años en el ayuntamiento, quien dice que presionará para que se aumente el personal de urgencia, algo que según él podría financiarse con el dinero del casino propuesto. Hablamos con ellos sobre sus experiencias y sus opiniones sobre la propuesta de este casino y por su parte Sputwood cree que la cifra presentada en esa propuesta puede estar sobredimensionada, pero para el contrincante dice que está de acuerdo con el contrato porque el dinero está garantizado. Así que escuchemos. Creo que los documentos plantean algunos problemas, el mayor de los cuales es probablemente la falta de realismo de las previsiones. Es un contrato y si la tribu de Menameni no está cumpliendo con su obligación en el contrato, bueno, es por eso que usted tiene un contrato. Tanto a Budgula como a Sputwood son partidarios de devolver atención médica de urgencia a la zona este. Otro punto que los candidatos también mencionaron lo es la importancia de la equidad y la inclusión, especialmente está el tiroteo de Jacob Blake en Kenosha en el 2020. Reportando para Telemundo, Wisconsin, Gilmary Morales. Monse, regreso contigo. Gracias.